Lótix brasilensis solo existía en países vecinos como Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay. Que llegara a Chile no era de esperarse. Es una enfermedad dermatológica. Quizás esa es la forma más fácil de poder identificarla. Los primeros casos se detectaron en Punta Arenas. El aspecto ulceroso de dos gatos encendió las alarmas. El hongo zoonótico ya estaba en Chile. Si tú me hablas que hay un hongo que afecta a los gatitos, obviamente uno tiene que llevarlo al veterinario y hacerle los exámenes para estar seguro y que va a estar bien. No tenía idea de que tenían ese problema. Igual es preocupante. Y es que se trata de un hongo de rápida transmisión. ¿Cuáles son los síntomas? Son lesiones inicialmente dermatológicas que se observan como zonas cascosas, con alopecia, que podría quizás ser un poco semejante a cualquier dermatitis cúmplica, como la tiña, por ejemplo. Con los días las lesiones incluso podrían sangrar. Me acabo de enterar. Hay que tener una tendencia responsable, porque en realidad un animal, no por ser animal, es menos que nosotros. Tengo dos gatos, igual es preocupante, pero son de indoor. Entonces igual no están con mucho contacto con el exterior. ¿Y cómo se contagia? No sabemos todavía si es que existe algún factor ambiental que podría estar generando una predisposición, si los individuos son capaces de contagiárselo desde el medio ambiente o si es que siempre debe existir un contacto directo. De lo que sí hay certeza es que los humanos también pueden verse afectados. ¿Cuáles son los riesgos para los humanos? Una vez que sobrepasa la piel, el hongo podría colonizar los tejidos y provocar enfermedades sistémicas, afectando ojos, nariz e incluso pulmones. A la fecha se han confirmado 10 gatos, un perro y dos médicos veterinarios. Hemos tenido éxito en la mayoría de los pacientes tratados, los pacientes felinos tratados. Sin embargo, hay que saber que se trata de una enfermedad de tratamiento muy largo, tanto en los felinos como también en las personas. Son tratamientos de meses. De hasta cuatro meses con fuertes antibióticos, los humanos tienen mejor pronóstico. En los felinos es menos efectivo. En algunos casos puede terminar en eutanasia. Desde el colegio, médico veterinario aseguran estar trabajando para dar con un diagnóstico oportuno. Así, mayores serán las probabilidades de que el tratamiento resulte.